Hola, soy Ezequiel de Home, soy en un departamento en la comuna de Santiago que cuenta con una habitación y un baño y vista despejada a poniente. Tiene piso de porcelanato en el comedor, está recién pintado. La cocina cuenta con encimera, horno y campana. Tiene por aquí la conexión para el termo y para la lavadora. Las ventanas son termopanel. Tiene por aquí la habitación que es alfombrada, también con orientación poniente. Cuenta aquí con su closet. Tiene rieles de cortina instalados también. Y el baño es en suite, cuenta con tina y con extractor. El departamento también posee estacionamiento y bodega. Y está cercano a la estación de método Rondisoni de la línea 2. Se pueden realizar visitas presenciales o por streaming con cualquiera de nuestras homers. En la descripción del video encontrarán el link de la publicación.